¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar. ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar. ¡Qué calor, qué calor! Qué lindo debe estar el mar. ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! El viento no quiere soplar. ¡Qué calor, qué calor! Las calles llegan a quemar. ¡Qué calor, qué calor! No hay lugar fresco para estar. ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar. ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar! ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Ay!